¿Qué es la herida de guerra? Un hombre que nos hace bailar a todos los peruanos y que no solo sus temas nos alegran a los que alguna vez estamos tratando de distraernos o sobre todo sus temas une a muchas parejas. Yo he ido a muchos matrimonios y hay que bailar a Fonseca porque Fonseca te manda flores, porque Fonseca te hace un caminito, un arroyito, porque Fonseca te desenreda o te enreda. Así que vamos a conversar con él de todas maneras. Hoy día tenemos una hora con este cantante colombiano, pero antes yo le quiero agradecer a mi buen amigo Chema Salcedo que me ha regalado su carrito. Acabo de estar con él, así que aquí se va a quedar Chema hasta que tú llegues. Y cuando tú llegues yo te regalaré. No te puedo regalar mi diablito, pero algo voy a traer para regalarte. Así que el carrito de Chema para que me traiga la buena suerte se queda aquí. Ahí está. Qué lindo carrito. Es un tajador. Miren, es un tajador. Miren lo que tiene Chema. No pueden creer esto. Ahí está el tajador. Es un tajador de niñito. A mí me gustan los carritos además. Cuando era chiquita, ahí está. Uy, ya se fue mi carrito. El carrito de la suerte. Y también le quiero agradecer a Romano, a este señor, que es un taxista bolerista y que ha logrado el sueño de su vida. Finalmente hizo su CD. Lo tengo que invitar. Romano, por favor, contáctate con... Aquí está el CD de Romano. Muy bien. Fonseca tiene que conocer a Romano. Eso sí sería un historión. Un taxista bolerista que si usted está triste y está sufriendo por amor, Romano le canta una canción. Así que yo te pido, Romano, que llames mañana a Canal N y que te comuniques con Thalía. Con Thalía Méndez, es nuestra productora general de No Culpes a la Noche. Así que acá te espero, hombre, porque que hayas hecho tu CD vale la pena. Bueno, muy bien. Entonces, de inmediato le doy la bienvenida a este hombre que me ha enredado, que me ha hecho bailar y que me ha mandado flores. O sea, no solo a mí, sino a miles de mujeres y a miles de hombres en el mundo. ¿Cómo estás, Fonseca? Bienvenido al Perú. Muchas gracias, Milagros. Qué bueno estar acá. De verdad que muchas gracias por esta invitación. Y bueno, yo quiero partir por el tema con el que he abierto el programa. Porque como colombiano, tú también tienes una opinión. Ustedes están desangrando hace más de 50 años con el tema de las FARC, que parece que nunca... Es más, cuando mencionábamos toda esta semana el tema de la violencia, mucha gente decía se está farcarizando el Perú, se está volviendo Colombia, se está mexicanizando. Entonces, yo sí pensaba, ¿qué sentirán los colombianos cuando escuchan esas expresiones? Pues es muy fuerte, es muy fuerte sobre todo porque venimos durante muchos años sufriendo de ese tema y ha sido un tema que realmente ya nos tiene muy cansados. Sí creo, y no solamente lo creo yo, sino creo que en el país podemos dar fe de eso, que en los últimos tal vez 10 años la situación ha cambiado muchísimo. Afortunadamente, desde el presidente Uribe y ahora con el presidente Santos, las cosas han mejorado. Todavía nos falta un camino, un camino por recorrer, pero... ¿Cómo te ha marcado la violencia? Sí, pero las cosas han mejorado. A mí me ha marcado de muchas formas, pero sobre todo me marcó una actividad que pude hacer... Desde hace unos años en Colombia existe una cosa que se llama la Alta Consejería para la Reintegración, que se encarga de la reintegración a la sociedad de todos los que quieren dejar las armas. Y tú has trabajado con esa consejería, ¿verdad? Trabajé con ellos, y además trabajé con ellos desde mi música, porque no fui allá simplemente a hablarles ni nada, sino me metí en un programa con ellos en donde dos veces a la semana me reunía con ellos por la tarde, un grupo de 12 personas entre los que había exguerrilleros de las FARC, del ELN y de paramilitarismo que hace unos años en el monte eran enemigos, digamos, pero ahí estaban ahí. Y yo les hablaba de música, ya hablábamos de composición, ya hablábamos de distintas cosas y entendí muchas cosas, pero sobre todo entendí que, por lo menos en Colombia, si no nos tomamos muy en serio la palabra de reconciliación y reintegración, la paz está nuevamente a 100 años de distancia, porque si lo que uno cree al final del día es que toca matarlos a todos, pues eso mismo también se va a devolver para este lado y no sé, yo entendí que es muy, por lo menos una conclusión mía con ese proceso de reintegración y como te digo, pues es un tema que en Colombia nos ha afectado demasiado. ¿Crees que en algún momento Colombia pueda, digamos, crees tú que en tu vida, en tus años de vida, cuando los dos seamos abuelos y cuando tengamos, no sé, 80 años, ¿crees que podamos conversar algún día y me digas, milagros, finalmente en Colombia no hay guerrilla, no hay asesinatos, no hay secuestros? ¿Crees que llegue a suceder eso en tu país? Yo creo que, espero que sí. Yo creo que lo que está pasando hoy en día, que el tema de la guerrilla en Colombia es un tema que pronto puede llegar a acabarse y de pronto terminar en una amnistía o algo así, creo que además sería la salida lógica porque ya no tiene ningún sentido lo que están haciendo. El tema del secuestro es un tema que es tan absurdo y tan inhumano que a mí realmente siempre me ha causado como una rabia muy grande porque no consigo que alguien use a un ser humano como carnada o recompensa y espero que también, ¿no? Yo creo que el tema del secuestro, además siempre he pensado que el tema del secuestro no es un tema que tengamos que solamente combatir los países que los sufrimos sino el mundo entero, ¿no? Debería ser una cosa de leyes mundiales contra eso, pero espero que sí, espero que podamos en unos años, no solamente cuando seamos abuelos sino en unos 10 años podamos decir eso. Yo también espero, de todo corazón, Fonseca, ha estado en tu país y la gente es tan buena, tan linda, tan alegre a pesar de todo, ¿no es cierto? A pesar de las heridas, que yo, uno de mis mayores deseos es que Colombia alguna vez pueda respirar tranquila y diga, esto, esta pesadilla se acabó. Hacia allá vamos, hacia allá vamos y yo soy un fiel seguidor también de la política del presidente Santos y creo que está haciendo unas cosas increíbles por Colombia. Muy bien, entonces te mando flores, Fonseca. ¿Qué flores quieres que te mande? Me puedes mandar unas orquídeas. ¿Orquídeas? Ajá. ¿De qué color quieres las orquídeas imaginarias? Yo quiero flores azules hoy día. Perfecto. Quiero geranios azules. ¿Y qué flores has recogido en tu camino? ¿Has recogido muchos elogios? ¿Has recogido el cariño entero del pueblo colombiano? ¿He visto las entrevistas? ¿He visto tus, te he visto en YouTube? Bueno, de hecho, he seguido tu carrera hace mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Y flores has recogido, hombre? Sí, yo creo que volviendo un poco como a tocar el tema, perdón, el tema que estábamos haciendo, el tema que estábamos tocando ahoritica, la música para Colombia y esa es una de las grandes flores que yo he recogido con mi música junto con todos mis amigos músicos colombianos es que hace pronto 15 años cuando la gente pensaba en Colombia las primeras cinco cosas que se le dieron a la cabeza, de esas cinco cosas había cuatro que eran malas y una era el café. Hoy en día yo creo que de esas cinco está dentro de esas cinco está la música, está el café, todavía tenemos un par de cosas malas, todavía metido en ese top cinco, pero creo que la música sí ha sido, se ha convertido en un importante apellido para Colombia y esa es una de las grandes flores que yo creo que he recogido y es contribuir un poco también a eso. Es verdad, señor, Juan Fernando Fonseca para el mundo, Fonseca ilusiona, miren el último disco de Fonseca, está aquí en el Perú, no sé dónde tengo, ahí está bien, perfecto, Fonseca, sale muy guapo, aquí está el colombiano que ha llegado y nada, pues nos vamos a ir a una pausa y yo solo les voy a decir lo que dice el coro de Te mando flores, esta canción cuando la escuchemos al regresar me van a decir si no la han bailado alguna vez en su vida, quiero encontrarte en mis sueños y que me levantes a besos, ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos, déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor. Así que al regresar de la pausa le voy a preguntar a Juan Fernando Fonseca, primero que a quién le mandaba flores pues, porque me queda claro que fue alguna niña que lo capturó y seguramente le mandó orquídeas blancas, azules, rojas, moradas, no sé, a quién le mandó geranios y a quién le mandó margaritas, así que hoy día estamos con Fonseca de Colombia, Colombia es pasión, Colombia es música y hoy día nos visita Fonseca, vamos a ir a una pausa y regresamos.